El fuego puede prender a cualquier cosa. Cuando ese fuego empieza a arder, nosotros usamos cualquier madera. Entonces cuando vemos esa relación que la naturaleza misma ha creado, ahí no hay cosas inútiles. Todo sirve. Cualquier papel, plástico, trato, todo sirve para el fuego. Pero el destino de que nosotros empezamos a entender de la forma en que nosotros nos conducimos es algo similar al fuego. Todos los indígenas tienen su potencial. Sea niños, ancianos, mujeres, todo tiene su propio potencial. No hay discriminación entre nosotros. Pero ¿qué es lo que nos hizo? Alguien vino desde lejos, de un mundo que no es cercano. Vino, esparció ese fuego. Lo quiso desaparecer, apagar el fuego, para poder desarticular la unidad familiar. Pero ese principal, que es el tizón, nunca se ha apagado. Ahora se puede darse cuenta que ese fuego que hoy se está uniendo para poder dar vida nuevamente al pueblo indígena. Por eso, estamos haciendo un fuego para todo. Para que todo lo que viene, el que aporta, lo que viene desde lejos, el que puede decir, bueno, este sirve. Todo es una forma de reconstruir, reconstruir esa unidad que antes teníamos. Lo han querido deshacer, pero nosotros, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, podemos volver a unir. Por esa razón, muchos de los pueblos indígenas están teniendo problemas de poder buscar esa unidad porque fue esparcido por muchísimas, muchas décadas. Porque el fuego, una vez que se apaga, cuesta, el señor. Yo creo que en esta época del tiempo, los grandes hombres, mujeres, que están haciendo aporte para poder volver a retomar esa identidad del pueblo indígena para nosotros es una gran ayuda porque nos da la difusión de lo que es nuestra cultura. Un indígena que lo quisieron desaparecer. A pesar de las cosas que se han hecho, pero nosotros seguimos existiendo. Y esa fuerza que proviene desde la historia esa es una riqueza oculta que jamás la historia humana lo va a comprender porque está en nosotros. Si no nos permite compartir esta historia que tenemos, nadie va a poder entender de lo que somos. ¿Por qué? Porque nadie le interesa. Pero si hay un interés genuino, de las grandes personas se puede saber de lo que queremos, de lo que podemos proponer y en la forma en que queremos. Nosotros trabajamos para poder dar vida a la vida. no trabajamos para poder aspirar un poder para dominar. Trabajamos para que el hombre cumpla su función del ser humano. Nosotros no buscamos competencia. Tampoco no buscamos adversarios. lo que buscamos es rescatar esos valores humanos que antes teníamos que lastimosamente hoy estamos perdiendo. Nosotros no estamos trabajando para crear un partido político. estamos creando una manera de poder convivir entre todos. Ese fuego que me refería es la manera de construir la Argentina. Pero si la Argentina busca solamente la buena madera los demás no sirven y eso no tiene sentido la construcción de un país que se quiere para todos. ¿Por qué? Porque se discrimina se elige y esa no es la manera de de buscar a un mundo mejor que quizás las intenciones